Ya llegué a mi lunch break y bueno, en la mañana me salí súper, súper apurada, pero me quería, me compré el Revlon, no me acuerdo ni del nombre, el Revlon One Step Voluminizer Plus, este, me lo compré hace de qué, dos días y no he tenido chance de probarlo y lo quería probar hoy, pero salí a las carreras, entonces no sucedió eso, pero yo creo que más tarde igual y nada más me mojo el pelo y lo probamos, pero estoy emocionada porque tengo uno de estos como cepillitos también, pero que es como más delgado, también es de Revlon, pero es más delgado, entonces siento que sí te hace como ese efecto, pero no tan voluminoso por el hecho de que está más chiquito el, pues no sé cómo se llama, pero el coso para hacértelo, entonces este está más grueso, entonces yo creo que sí te va a hacer como más el volumen, pero bueno, ya más al rato lo probaremos. Hoy es martes 29 de noviembre, no sé si dije eso en la mañana, pero esta semana es Bad Bunny, voy a ir a ver a Bad Bunny el sábado, entonces ya tengo mi outfit planeado en mi mente, voy a ver cómo se ve puesto, pero también quiero grabar un video de outfits para Bad Bunny, entonces eso lo voy a hacer hoy para subirlo mañana temprano, mañana mediodía, este, y pues ya, estoy emocionada por ir a verlo, y este, de hecho había estado como queriendo hacer más vlogs y demás, pero, no sé, como que sentía que no tenía nada que hacer, pero ayer estaba yo buscando un video, literal, X el video que estaba buscando, este, y me salió en recomendados uno de mis videos, y se me hizo lo más lindo porque era un video de mí hace como unos cuatro años, algo así, o sea, hace mucho cuando fui a Mazatlán, este, y se me hizo súper cute porque pues, no sé, como que sí me acuerdo de haber ido a Mazatlán, pero como que ver las imágenes se me hizo lo más, lo más bonito, entonces decidí hacer vlogs, vlogs semanales, vlogs así, nada más para yo recordar en el futuro, en unos tres, cuatro años, o lo que sea, ver como estos videos y ver cómo era yo, qué era lo que estaba haciendo, no sé, como todas estas cosas, verlo visualmente, no nada más de que en recuerdos, entonces, pues nada, decidí hacer vlogs, aunque no vaya a hacer nada, vamos a tener un vlog, yo creo que va a ser como un vlog semanal, porque obviamente en un día, como voy a la oficina a trabajar, no va a haber suficiente contenido, pero bueno, ya estoy hablando mucho, ok, ya es más tarde, son las siete, diez de la noche, y tuve mucho trabajo, pero ya estoy lista para grabar los outfits de Bad Bunny, sí, creo que los tengo como que en mi mente, entonces vamos a ver si se ven bien, y espero pues no tardarme mucho grabándolo para editarlo hoy mismo. Ok, me llegó un paquete, ya es el siguiente día, hoy juega México, entonces andamos muy mundialistas, pero me llegó un paquete de un tripié que pedí, entonces vamos a hacer un unboxing. Ok, ya es más tarde, soy la reina de que se me haga tarde para todo, este, iba tarde porque me puse a ver el juego, entonces, pues me terminé yendo tarde, pero bueno, ya no alcancé a hacer el unboxing completo, no les enseñé. Él me da ansia que se vea el espejo. Ok, creo que aquí está mejor. Les voy a enseñar el tripié, este es el tripié que compré, espero que tenga una cosita para que pueda poner el teléfono. Estaba leyendo y según necesitas un adaptador, pero a lo mejor tengo ese adaptador, entonces por eso lo pedí, pero es, pues, este tripié, este lo compré específicamente para el teléfono, este es el Joby Telepod Sport tripié. Así tiene el adaptador, o sea, tiene como un tornillito y ese tornillito sirve para los tripiés, los adaptadores, los pones en este tornillito y funcionan súper bien, entonces qué emoción. Y déjenme ver cómo se arma, o sea, tiene como este que también se me hace súper padre como para vlogs y así, este, y luego se supone que este es como un selfie stick, así. Y lo haces así y listo, creo. Voy a ver cómo hacerle para que no se regrese. Ok, así se ve y me encanta porque, no sé, siento que está súper súper padre, lo único es que no pensé en eso, pero, este, sí tenía de cuenta que nada más el adaptador, que es este de aquí, el teléfono solo iba a poder estar así, pero tengo este de otro tripié, que es también para el teléfono, es otro adaptador para el teléfono, este, que este sí me va a permitir tener el teléfono así, o sea, hay que voltearlo, y ya así puedo tomarme fotos o crear, pues, videos o lo que sea, porque está súper compacto para llevarte contigo, para llevar en la bolsa, para ponerlo en la calle, tomarte fotos o, pues, solo grabar videos, me encanta porque está. Lo único es que, como obvio, es para una GoPro, pues, la GoPro es acostada, pero sin este adaptador, pues, no podría poner el teléfono como así parado, o sea, para como videos de YouTube y así, sí funciona, pero yo que también hago videos verticales, pues, no me funciona tanto si solo está acostado el teléfono, pero, o sea, eso está padre, este me costó, lo compré en Miniso, la verdad, este, era otro tripié, y, pero ese tripié no me gustó, este, entonces nada más le quité, pues, esta cosa. Si se ve con el puro adaptador para agarrar el teléfono, como pueden ver, nada más es horizontal, este, la otra cosita me permite que se haga vertical, pero, pues, si nada más van a grabar como videos de YouTube o algo así, siento que, pues, como quiero, está perfecto esto. Bueno, ahora sí la vamos a probar. Gracias.